Cuando un amor se va, qué desesperación Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar Al querer que se aleja y que nos deja sin compasión No puedo comprender qué cosa es el amor Si lo que más quería, si el alma mía me abandonó Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer Que una mujer Lo mismo pierde un hombre que una mujer